¡En este edificio! ¡Oiga, ayúdeme! ¡Tampoco me ocurrió salir! ¡Quedaron atrapados! ¡Sacuó con agua! Manténganse, yo puedo salir. Traeré ayuda. ¡No puedo salir! ¡Tienen que ayudarme! ¡Ya estoy! ¡No puedo tomar! ¿Qué fue eso? ¡Santo Dios! ¡Son los fringos! ¡Estoy atarada! ¡Tienen que ayudarme! ¡Tenemos salir aquí! ¡Ayúdenme! ¡Hay que quitarla! ¡Y deprisa! ¡Deprisa! ¡Vájate! Gracias.